Cuando el caballo muestra una conducta que no es buena, mientras está siendo montado, puede ser causada por estrés físico o psicológico. El estrés puede ser expresado por retorcer la cola, dar patadas, los síntomas de cólico en el caballo pueden ser causados por el estrés. Ya sea cambios en la rutina, en el estado del tiempo o un nuevo entrenador pueden ser suficientes para hacer que algunos caballos les dé cólico. Cualquier número de situaciones estresantes pueden causar que un caballo tiemble. Ya sea la apariencia de un nuevo veterinario, la llegada de un trailer en el patio, pueden causar que algunos caballos te empiecen a temblar. Usualmente, como tan pronto que desaparece la causa del estrés, desaparece el temblor. Cuando un caballo llega a estar estresado, su pulso y respiración pueden aumentar drásticamente. Así es importante saber los valores de la temperatura, el pulso y la respiración para tu caballo. Un caballo preocupado a menudo engulle o se atraganta su comida. Eso puede conducir a ahogarse u otras perturbaciones digestivas. Algunos caballos expresan estrés al morder cosas a la gente u a otros caballos. Mucho del estrés puede ser aliviado al tener programas en ambientes naturales, tanto como sea posible. Por ejemplo, darles vueltas frecuentes con gran acceso a la comida, al agua y a la compañía. Para remediarlo, es muy bueno darles vueltas y que hagan ejercicio entre los shows. Puede ser muy útil. La altura no es el único criterio para distinguir los caballos de los ponis. Los ponis a menudo muestran melenas más espesas, la cola y la cubierta. También tienen piernas más cortas, torsos más anchos, huesos más pesados. Cuellos más cortos y más gruesos y cabezas más cortas con frentes anchas. Ellos pueden tener temperamentos más calmados que los caballos. Y también un alto nivel de inteligencia que pueden o pueden no ser usados para cooperar con sus entrenadores. El tamaño pequeño por sí mismo no es un determinante exclusivo. Hay caballos que son pequeños también. Los caballos son herbívoros con un sistema digestivo adaptado a una dieta de forraje, de hierbas y otro material de plantas. Los caballos son consumidos consumidos a través del día. Por lo tanto, comparados con los humanos, ellos tienen un estómago relativamente pequeño, pero intestinos muy largos para facilitar un flujo de nutrientes firme. Cuando compres un caballo, lleva a un veterinario para que le haga un chequeo de salud. La cojera en los caballos es un asunto común. Un caballo con cojera significa que éste tiene dificultad para caminar. Hay grados de cojera, los cuales varían de difícil a menos difícil. Mientras que la cojera puede hacer una señal de problema en las piernas. Éste puede también indicar asunto en otra parte del cuerpo. Muchos malestares de los caballos pueden causar cojera varios... ¿Sabían ustedes, amigos, que un caballo que pesa 450 kilogramos consume hasta 11 kilogramos? 11 kilogramos de comida, o sea, 24 libras. Algunas veces se les da grano, además del pasto, o que es la comida para el ganado. Especialmente cuando el caballo es muy activo. Los especialistas en nutrición recomiendan que se les dé 50% o más de forraje. O sea, que es la comida para el ganado. Los caballos requieren mucha agua. Deben tomar mínimo 45 litros diarios. Los caballos requieren albergue para cubrirse del viento y la precipitación. Lo cual puede ser desde un simple techo o cobertizo hasta un establo elaborado. Los caballos requieren albergue para cubrirse del viento y la precipitación. Lo cual puede ser desde un simple techo o cobertizo hasta un establo elaborado. Los caballos requieren cuidado rutinario de sus pezuñas, también como vacunas para protegerse contra varias enfermedades y también requieren exámenes dentales de un veterinario. Si los caballos se mantienen en un granero, ellos requieren ejercicio regular para su salud física y mental y también para su bienestar. Cuando están afuera, los caballos requieren bardas fuertes para que no se salgan de ese lugar. El arreglo de la crin también es bueno para mantener la salud de la piel del caballo. Muchos caballos llegarán a ser difíciles de manejar si ellos son aislados, sin entrenamiento. Pueden aprender a aceptar un humano como una compañía y así ser confortables con otros caballos. Sin embargo, cuando son confinados con compañía insuficiente, o sea, sin gente casi, sin ejercicio o casi sin estímulos, pueden desarrollar vicios de establo. Una variedad de malos hábitos, mayormente estereotipos de origen psicológico que incluyen masticar madera, golpear las paredes con las patas, mecerse hacia atrás y hacia adelante y otro tipo de problemas. Los caballos son animales que se conducen en manadas, con una alta jerarquía de rango, conducidos por un solo caballo dominante, usualmente una mari. Ellos son también criaturas sociales que son capaces de formar lazos de compañerismo con sus propias especies y con otros animales, incluyendo humanos. Ellos se comunican en varias maneras, incluyendo vocalizaciones. La mutual, que es arreglo en la piel mutuo, y el lenguaje del cuerpo. Muchos caballos llegarán a ser difíciles de manejar si ellos son aislados, pero con entrenamiento los caballos pueden aprender a aceptar a los humanos y como una compañía, y así estar confortables con otros caballos. La visión de los caballos de sus ojos es diferente. Ellos tienen los ojos más grandes de cualquier mamífero de la Tierra y son lateral-eyed, o sea, ven a los lados laterales, significando esto que sus ojos están posicionados en los lados de sus cabezas. Esto quiere decir que los caballos tienen un rango de visión de más de 350 grados, con aproximadamente 65 grados de esta visión binocular, y los restantes 285 son de visión monocular. Los caballos tienen una visión, su vista de noche y de día. Es muy excelente, pero ellos perciben de manera diferente los colores, como rojo-verde, o sea, es diferente su percepción de los colores de los humanos. Hola amigos, espero les guste este video de Riding Fortress contando caballos. Riding Fortress contando caballos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.